que inicia este sábado 10 de septiembre y el cual es el segundo encuentro de danza contemporánea que estamos organizando aquí en el Instituto de Cultura del Municipio. Es un evento que tiene como principal objetivo el difundir y generar un mayor fomento a la danza contemporánea. Es un evento que va a estar realizándose durante cinco días, del 10 al 14 de septiembre, en el que va a haber diferentes actividades. Vamos a tener desde un concurso hasta la presentación de dos compañías muy importantes a nivel nacional y a nivel internacional.